La Cámara de la Cámara Todavía no está la acción, esto es para marcar, es muy importante que se marque bien Plano 1, escena 1, toma 3 Bueno, hola, mi nombre es Pepe Perruchio Soy facilitador del taller de cortometrajes primer plano Y en esta oportunidad estuvimos trabajando por una invitación de Kino Wadi En un taller de cortometraje social que se denominó Kinetoscopio El taller tenía el propósito principalmente de acercar los conocimientos sobre producción audiovisual Era una dinámica que nos enfocamos mucho en el hacer Creemos que los conocimientos se asimilan cuando se aplican Es por eso que es un taller, ¿no? O sea, un taller es ir a hacer cine Estamos muy convencidos que haciendo cine es una de las principales maneras que podemos asimilar conocimientos Empezamos con un grupo muy amplio el cual se fue empezando a reducir a medida que el taller avanzaba Y donde principalmente formamos cuatro grupos en base a las temáticas sociales Porque uno de los pilares del taller era la temática social Entonces formamos cuatro equipos donde se desarrollaron cuatro temáticas sociales Y se fue llevando adelante todo el proceso que implica un proyecto audiovisual Esa escena, es el traveling, llegando, detalle de tus pies, detalle de tus ojos, en el lado Y de aquí atrás, perspectiva de ese lugar O sea, si hubiera tiempo, grabamos que estés tú en el cuarto Si no, nada, grabamos la voz, ¿no? Y despierta, ¿no? De escucho a ti, despierta y te estás solo en el cuarto Y ve el despertador Pues once, once, de once, de cómico Porque la última fecha va a ser el último de cómico Es cuando vas a convocar, ¿no? En un comienzo me enteré del seminario De cortometrajes Por un compañero de la escuela que me pasó un volante Al principio no sabía cómo se iba a llevar a cabo Si cada quien iba a hacer su cortometraje O si se iba a hacer uno en todo el salón Pues aprendimos mucho, sobre todo de la preproducción De cómo trabajar un corto De tiempos, de cómo hacer un trabajo realmente más formal y más centrado En los materiales audiovisuales y en su planeación y desarrollo Realmente fue muy divertido Tomamos mucha experiencia Trabajamos con gente muy buena y muy talentosa Y pues igual es la primera vez Fue algo muy padre La verdad fue una experiencia que aprendí muchas cosas Primero que nada El darte cuenta que hay otras personas igual que tú Que tienen los mismos intereses acerca del cine Acerca de contar historias, de crear historias Es algo que me pareció extraordinario, ¿no? Un CAM 21-3 Es básicamente una historia que habla sobre el cruce De la ideología científica y racional Con los mitos clásicos y toda esta cosmogonía maya Sobre todo relacionados con el mito de Tulcán Pues es que pasó todo el proceso de producción Y literalmente estábamos en los últimos días Y así no teníamos ni la más remota idea de cómo demonios llamaron nuestro cortometraje Estábamos entre Kukulcán, entre sí y que no Y después entre Kukulcán 21-3 Por la fecha que es como más bien una bitácora Y pues al final se terminó llamando Kukulcán 21-3 Pueden esperar una historia diferente, claro Que se abra distintas interpretaciones Tanto el mito de Kukulcán Como la experiencia de nuestro personaje y cómo se desenvuelve Yo creo que puede verse de distintas formas Y pues esperamos que les guste Plano 2, toma 1 Escena 17, plano 6, toma 1 ¿Quién no le teme a la muerte? ¿Quién no le teme a la muerte? ¿Quién no le teme a la muerte si somos conscientes de ella? Además como seres graniales ¿Ya lo veo acá? A veces luego están todos ordenados Pero ahí está desordenada la cama para ustedes Es que es muy ordenada, yo soy muy desordenada Ah, pero no está desordenada O sea, que no se vea falso Más que desordenada Que no se vea falso Porque puedes La gran diferencia De que se muestren estas texturas O que se muestren estas texturas Que si muestren todas las texturas Que solo se muestren una Mi momento favorito y el más difícil Definitivamente es la parte de producción o rodaje ¿Por qué mi favorito? Porque pues es en ese lugar donde Ya podemos empezar a A hacer todo lo que planeamos anteriormente Trabajar con las cámaras Con los actores Toda esa parte es muy emocionante La parte más emocionante Bueno, personalmente Fue el hecho de grabar De ir de un lado para otro Buscar todas las cosas que tenías Que llevar para grabar Y acomodar todo Fue la parte como que más entretenida Más emocionante Creo que el momento más interesante Fue el de rodaje Estar ahí con las cámaras Aprender más que nada De primera mano lo que es Hacer una grabación Un material audiovisual Trabajar con las luces Tuvimos ahí varias personas Que nos estuvieron ayudando Aprender sobre el trabajo de iluminación De gaffer De producción En el momento de la grabación Y pues realmente Fue lo más interesante Bueno, la idea de nuestro cortometraje Salió por un tema social muy actual Que es el de las redes sociales Y como equipo Pues nos juntamos en la clase Con el maestro Pepe Y decidimos Pues De qué manera íbamos a contar esta historia Con esta problemática social En nuestro corto tocamos varios temas importantes Como La irresponsabilidad que muchas personas tienen Al momento de utilizar sus redes sociales En el que no ponen ningún Ninguna cadena para No sé O Candado para compartir la información Que suben ahí También hablamos La problemática de Identidad que tienen las personas Muchas veces que necesitan De la aceptación de Otras personas Por medio de las redes sociales Para sentirse ellos Felices, satisfechos Y no miden las consecuencias De las cosas que comparten ¿No? Y también Tocamos la La problemática de que Muchas veces En las redes sociales No es No es lo que Lo que parece ¿No? Que Que pues podemos Encontrar ahí muchas cosas Que son falsas Que no son reales Entonces En base a esa problemática Desarrollamos esta Esta historia Que se me hace una Una historia Muy fresca Muy actual Y que Pues puede mantenernos En el Atentos a lo que está sucediendo En la historia Que estamos contando ¿No? ¿No? Estamos cortando La calle Audio Plano 8.2 Escena 2 Toma 4 Acción Como que ya Vienen frecuentemente aquí Ya se conoce Ya se 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 En segundo Ay que Se ve Se ve Súper padre Y ya luego Hace la toma De acá Ajá Que sale Que abre la puerta Porque aquí Aquí es donde ya Se veía Entonces Aquí Pues Como se lo pone Al oído Tú estás haciendo Que la gente Escuche Lo que ella Está escuchando Claro Ok Ahí va Vamos con los extras Acá ¿Qué les parece De todos a los extras? Genial No Cuéntenos Escena ¿Qué fue lo más difícil Que tuvieron que hacer No poder comer Panes Solo me lo trajeron De vos Vamos sacando Todo En el estabilizador Ya está Sí Está padre Ya sé Es lo que les he preguntado Ok Ahorita Tripié Necesitamos Tripié Ahí está Entre los 200 Yo estoy muy contento Muy satisfecho Por el resultado final Creo que es un resultado Digno de una escuela De cinematografía Pues no tiene nada Que envidiarle A trabajos prácticos De cualquier escuela De cinematografía En el país Creo que es un trabajo Muy bien hecho Muy cuidado Corresponde obviamente A un trabajo práctico De gente Que está dando Sus primeros pasos En el cine Y yo los vi muy bien Los vi muy comprometidos Que eso es muy difícil Muchas veces Comprometerse Con una idea Y es lo más valioso Cuando podemos lograr Vencer todas las barreras Que se nos ponen Todos esos obstáculos Que se nos ponen En el momento Que uno tiene un deseo Y quiere llevarlo adelante Va a haber siempre Va a haber un montón De obstáculos Pero está en uno Quedarse atrás De ese obstáculo O saltarlo Ver cómo ellos Fueron asimilando Los conocimientos Cómo los fueron llevando A la práctica Y cómo fueron sacando El proyecto Me llenó de orgullo Y sobre todo Ver el resultado final Creo que Como les decía Acá lo importante Es que siempre Se cuente la historia ¡Gracias!